muy buenas a todos soy josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul lane en esta ocasión os tengo el resumen de la transmisión que ha tenido lugar hoy que bueno es la colaboración de a tener risa y alguna cosilla más porque vamos a hablar un poco de los barcos que solamente vamos a hablar en cuanto a la experiencia física y poco más porque estás nada y empezamos con la protagonista de este evento que es rey salines tout que va a ser un crucero ligero y en cuanto al tema del diseño pues bueno es riza vale hay gente que le mola un montón este personaje y yo creo que nada más que arreglar luego después el segundo personaje que tenemos es claudia vaden que es esta hermosa waifu que la verdad me gusta bastante pero si a lo mejor en el tema de las medias quizás lo que se quitan las medias pero un poquito travieso pero no sé el jamón oco así sin funda yo creo que sería más atractivo opinión opinión personal y bueno claro ya va a ser un porta aviones ligero si mal no si no me equivoco y va a ser de tienda así que aquellos que les molen esta waifu pues simplemente jugar el evento y lo tendréis sin ningún problema y ya continuando con los barcos sr tenemos a patricia albelheim que va a ser un acotazado y nada más nada más que negar el diseño bastante bonita y y eso y para terminar los cortos y para tener los cortos sr perdón tenemos esta de aquí que se llama cada ideas creo por eso me pone aquí el productor y va a ser un tb es decir va a ser va a ser una crosta básicamente una crosta la toma x base de esa categoría pero de momento que de momento se está ahí medio debatiendo porque puede dicen que este ve puede ser o estrés de lo pesado así que con un poquillo con pistas la verdad se dice mucho que va a ser cb pero hasta que no llegue hasta que no se anunció de forma oficial en nuestros servidores pues no tengo ni idea y ya con los barcos sr o bueno ser los barcos élites es que me confundo con la nomenclatura japonesa tenemos al líder de sites lo que se llama así que va a ser un tercero pesado la tremenda momi una lástima que sea élite porque para mí es para mí el diseño es bastante gol y para terminar tenemos a serie 2 creo que así se llama que va a ser un portaaviones y esto sería todo en cuanto al tema de los barcos del evento que por eso me ha olvidado mencionar que la cb bueno la supuesta cb va a ser de meta de punto vale no va a estar de buen así que para los que estéis empezando a jugar os va a venir bastante bien luego vamos a pasar a esta imagen que es una mecánica del es la mecánica del evento que es alquimia vale para una mecánica de alquimia en el evento que por lo visto creo que los materiales se van a conseguir con él haciendo misiones y en las distintas fases del evento y con él y con ellos pues podemos seguir una esta especie de cadena y obtener estos objetos de aquí esto se supone que son días desconozco si son días auxiliares como tal o son aument módulos para los personajes pegaría más que fuesen aument módulos la verdad no estaría nada mal pero pero lamentablemente como no entiendo japonés y el traductor pues apenas ayuda pues de momento hasta que no hasta el jueves de la semana que viene nos vamos a tener que quedar con con la con las ganas y esto en teoría son los materiales estar aquí porque la verdad es que no tiene pinta de ser materiales y nada más lo después en esta captura tenemos la lo que viene a ser las skins de ya de los eventos para que del evento para aquellos que quieran para que os guste pues la temática de atelier riza pues aquí tendréis las skin de guía y aquí tenemos una imagen de lo que viene a ser el dormitorio de atelier riza que bueno es un trayecto alquimia que no está nada mal nada es un dormitorio que está bonito vamos a dejarlo ahí y ya vamos a ir con las skins que vamos a empezar fuerte con esta skin de riza que bueno podéis pausar el vídeo vale los de permiso para pausar el vídeo y hacer cosas de hacer cosas pero es que pero porque es que la esquina antoja un montón la verdad es que tú te encuentras a tú llegas de noche a casa y tengo deja riza así y no duermes eso te lo garantizo ahí lo dejo luego después tenemos aquí otra más skins de la misma temática van a ser todas así de pijama o caseras digamos y aquí tenemos una de claudia que es bastante más normal y está es un poco como la de equidad y la de pijama de quiero piden la de velorrusilla más que nada por el libro y la tacita lo después aquí tenemos la skin de de patricia creo que se llama que lo mejor de las quienes el mañuel chico el maño con esa skin con esa cara que diga ya está más que la skin yo creo que lo que ha conquistado ha sido el baño con los deditos así está bien la skin no me puedo quejar luego vamos a seguir con esta skin de lira que no está mal la verdad está está bastante bien aunque puede estar un poquillo mejor personalmente pero dejámoslo ahí y aquí tenemos la skin de serie que está bastante bonita y hay siempre estoy de la de riza y está en cuanto al tema de la cola aunque gana más la de riza pero estamos temas porque bueno está muy bonita además el el background que tiene pues que tiene que es como muy místico pues le da bastantes puntos pero la cosa está ahí ahí luego después aquí tenemos la skin una skin de elvin que esto perfectamente podría ser es que esto esto a mí me dice que la sacaron de una almohada y te lo compro ya me lo creo porque es que la pose y todo es que tiene pinta de que alguien ha hecho un dakimakura de elvin le han gustado la skin la han querido poner en el juego a mí por lo menos me da esa sensación para la skin está está bien está bien y ya terminando con las skins tenemos esta hermosa skin de primer tetas con el 2d para que os lo gocéis el doble que está muy bonita está bastante bonita lo vamos que ya tengo una l2d de bremer tetas que es la una esquina así casual que tiene pero no sé ya veré si me hago el loco y me pillo esta porque aunque parece más una alternativa de su skin por defecto porque esto de aquí más que una manta realmente es la capa que lleva bremerton de por sí y esto parece una esquina me da a mí la sensación de que es la skin por defecto pero con otro modelaje y quizás con esto así con estas imágenes de bremerton de fondo para que parezca más una skin pero así está muy bonita primero aquí después aquí tenemos cositas de nuevo crisp as que va a estar que va a empezar el día 1 de diciembre y acabará el 31 de enero si mal no si mal no estoy pues bien tenemos aquí esta skin de cleveland que está muy bonita está muy muy bonita y tenemos la meta que es por tú estamos hay un raje bastante confundidos con a los chicos también pero por el diseño es por tu meta que por cierto vaya si confirmó que esto porque esto de aquí es carnita vale así que como así que igual si sopla un poquito el viento eso ahí lo dejo ya por último bueno esto no sabía si sacarlo o no que son unos packs que van a venir pero en principio a venir en el servidor los japoneses tenemos creo que el servidor global también pero yo aquí los aconte la duda y bueno son pájaros para sí y poco más así que nada chicos hasta aquí sería el resumen de la transmisión a ver qué tal la colaboración de atelier ya cuando ya cuando venga la cola pues quizás le permitimos un vídeo le digo un vídeo dando mi opinión y bueno nada más así que bueno si os ha gustado el vídeo pues podéis darle a like arriba podéis suscribiros si queréis más noticias sobre este canal y darle a ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos qué tal no 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 Gracias por ver el video.